Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Es verdad que la designación que me hace hoy el Consejo Superior de la Universidad Francisco de Pablo Santander como máximo organismo de dirección y control de la universidad creo que es un justo premio a la labor desarrollada por Héctor Parra durante los periodos rectorales del 2000 al 2015 De verdad que ese acompañamiento que tuve de todos los estamentos de la Universidad Francisco de Pablo Santander es algo que premia esta gestión y pues muy complacido y voy a continuar con los procesos de acreditación de alta calidad de los programas académicos voy a proponer una acreditación de alta calidad con un buen desempeño de la comunidad universitaria con una acreditación sostenible en lo académico y en lo social con una acreditación con bienestar para todos una acreditación con una universidad que sea partícipe de los desafíos y las problemáticas regionales una acreditación que potencia y repotencia la investigación y una acreditación con visibilidad e impacto nacional e internacional vuelve una universidad a considerar que el estudiante es el centro del proceso que el estudiante es quien merece especial atención y de verdad que posicionar a la universidad y volver a una universidad pues viable financieramente a efecto de que no tenga las aflujas económicas que tienen otras universidades públicas del país Usted resaltó la labor de la doctora Claudia Tolosa pero también dijo que iba a mejorar el clima organizacional ¿Cómo lo va a hacer el doctor? Sí, es verdad que el acompañamiento que tuve de los docentes y administrativos en la universidad pues me han permitido pues escuchar los diferentes sectores los diferentes estamentos de la universidad estaban preocupados un poco por ese clima organizacional que se veía en la universidad Francisco de Palo Santander y por eso que pretendo pues una universidad con bienestar para todos ¿Cuál es ese primer mensaje que se entrega a todos los estudiantes a todos los docentes, a todos los administrativos? ¿Debería que apoye a la consulta democrática y ahora el consejo superior que le da su espalda? Sí, primero que todo mis agradecimientos a los estamentos de la Universidad Francisco de Palo Santander por el acompañamiento en la consulta del primero y el dos de junio y mis agradecimientos al consejo superior de la universidad al haberme destinado como rector para el periodo 2028-2021 sino de verdad que una universidad con unos estamentos que tienen mucha confianza en la gestión de Héctor Parra A partir de este momento llega toda la información veraz objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!